Lamentablemente esto ocurrió en Frailio del Trán, en lo que es Ruta 11, a la altura de Calle Ilía. Lamentablemente colisionaron o intervinieron en realidad dos motos y una bicicleta. En principio se hablaba de una tercer motocicleta, también conductor y acompañante. En principio todos estos vehículos involucrados con el rodado menor y estaban circulando en la misma dirección por la ruta. Una de las motocicletas alcanza a desviarla, la otra entra en colisión y producto de esta colisión una tercer motocicleta, por tratar de evitar este hecho, también termina derrapando y accidentándose sus dos ocupantes. Lamentablemente es la que colisiona con el rodado menor, en la cual circulaban dos personas menores, uno de ellos menores, lamentablemente la que iba acompañante del rodado de la motocicleta termina perdiendo la vida en el lugar.